Gracias por esta información, Carlos Valdés, titular del Cenapred. En la línea telefónica, el gobernador Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, estábamos recibiendo la información de que es la zona más afectada, desde luego. Sería el único lesionado que hasta este momento se ha reportado de manera oficial. ...y todos los escombros que terminaron empujando a este vehículo. Lo que nos dicen es que hasta el momento, este derrumbe no tuvo ninguna consecuencia, ni en lesiones, ni por supuesto en vidas. Pero bueno, esto se tendrá que corroborar hasta que los bomberos terminen precisamente de desenterrar este vehículo. En estos momentos podemos ver que efectivamente están abriendo una de las puertas de este vehículo, que de hecho quedó como de lado, y pues otra vez estaremos como muy pendientes. Esto parece ser como una especie de estacionamiento. En los Estados Unidos, la ley de 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 la ley. La ley de 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 la ley Gracias por ver el video.